Inspección Borde Patron La marca aquí Está abierta Está abierta la inspección A bajar la velocidad Para pasarles Despacio Llegando a la inspección Borde Patron De la salida De Yuma Arizona La salida de Yuma Hacia el este Freeway Número 8 Vehículos comerciales Carril derecho Carros Y demás Hacia el lado izquierdo Vamos a Hacia el lado izquierdo Hacia el izquierdo Última Pésedima Hacia el el Gracias. Y esto fue la inspección Border Patrol de las afueras de Yumba, Arizona hacia el este, Freeway 8. Abierta y trabajando, aquí es aleatorio a como a uno lo ven, o a como ven el carro, la mercancía, o no sé qué más, lo detienen, le hacen preguntas, y listo. Y esto fue cruzando el borde patrol de Yumba, Arizona. Ahí nos guachamos, próximo video. Adiós.